¿Cuál es la anécdota de la Nación? Hay una anécdota que alguna vez la conté en 678 que pasaron ese pedacito de una entrevista que me hacen en CNN con un periodista de La Nación y cuando el presentador justamente nos menciona, nos presenta ante la audiencia, dice bueno, tenemos por un lado a un periodista de La Nación y por otro lado tenemos a un periodista claramente vinculado al kirchnerismo entonces, yo se lo digo al aire eso fíjense cómo me presenta y lo que está generando es está generando que la audiencia ya tome una posición de antemano sea porque es kirchnerista o no lo sea pero entonces en realidad, a partir de esa presentación lo que yo hable no tiene ningún interés y no tiene ninguna importancia y no puede incidir o es muy difícil que incida en la audiencia porque seguramente el tipo que se considera antikirchnerista dirá, bueno, no, todo lo que provenga de esa voz no debe ser tomado en cuenta o tiene un determinado interés detrás voy a escuchar al otro señor que en cambio sí es un periodista independiente la audiencia no recibe pasivamente la información la recibe en función de, digamos, de su aparato y su estructura conceptual sus intereses, su ideología, etc. pero a su vez desde los medios se intenta profundizar y cada vez más clarificar a ver, quién es quién no sea cosa que, a ver, la audiencia pueda ser engañada o no esté atenta a ver quién está hablando ahí los que nos venden que las redes son la panacea de la democratización de las nuevas voces, de las miradas alternativas o son ingenuos o mienten es decir, yo puedo entender que quizás en algún momento en el mundo y en la Argentina por el mapa y por el contexto de medios los blogs, algunos tuiteros, gente en Facebook algunas redes en particulares puedan haber surgido como una mirada contrahegemónica pero es absolutamente minoritario eso es decir, me parece que las redes, primero, no tienen una agenda propia y lo que hacen es finalmente ser un brazo más del pulpo mediático de la prensa tradicional y si vos ves quiénes son los más seguidos en Twitter cuáles son los temas los temas más importantes de Twitter cada día son las cosas que están pasando en la televisión o sea que en realidad y de hecho los propios programas de televisión hoy a ver, se publicitan en vivo a través de las propias redes o sea, las propias redes están diciendo vayan a mirar el programa de televisión o sea, vayan a mirar los medios tradicionales El gobierno encuentra en la cadena nacional un espacio que aparece porque justamente no tiene otro lugar donde canalizar y donde garantizarse que su mensaje llegue tal como es a la gente porque eso está siempre atravesado por los grandes medios y después aparece así como, a ver, creo que lo de fútbol para todos yo estoy seguro que no fue pensado de esa manera pero se dio así el gobierno entiende que bueno, esa audiencia que se engancha con el fútbol es una audiencia que, bueno que tiene que recibir la información de las actividades oficiales y las recibe de manera directa y después hay como eso quizás dos, tres referentes más seguramente, digamos 6, 7, 8 cumple un rol ahí más allá de que, digamos, evidentemente no llega a toda la sociedad Víctor Hugo Morales digamos, sin tener un vínculo directo con el gobierno pero defendiendo políticas del gobierno llega quizás a sectores donde 6, 7, 8 no llega y después es el vínculo que establece directamente la presidenta a través de las cadenas igual no creo que sea un episodio en el libro yo menciono, por ejemplo comparaciones a Biesa que se hacen pero, por ejemplo del uso de la cadena nacional en Chávez, en Correa la diferencia es abismal pero en el fondo lo que hay es decir bueno, el problema es el periodismo como mediación entonces la manera de saltar ese periodismo con mediación es una relación directa con la gente en un contexto en el que los medios están mayoritariamente en manos privadas y opositoras no le queda otra al gobierno que utilizar esas herramientas legales para llegar los representantes de la sociedad civil tienen que estar digamos, y tienen que parece a mí tienen que estar en la dirigencia política tienen que estar en la política como un espacio de transformación ¿sí? y entonces que el periodismo le sigue intentando disputar ese espacio de representación a la dirigencia política entonces a mí me parece que ahí está la cuestión es decir estos que intentan digamos, un nuevo periodismo en realidad me parece que no se salen de esos canales también de la neutralidad que hablábamos antes de pararse en el medio de dos debates de dos debatidores de dos posiciones contrarias son los periodistas que están obligados a hacer una digamos a ubicarse en el medio aun cuando haya temas que digamos sobre los cuales no hay que ubicarse en el medio pero como decías vos parecería que si digo dos a favor tengo que ir a buscar las dos en contra y si digo cuatro a favor tengo que ir a buscar las cuatro en contra y que eso me garantizaría una mayor credibilidad a mí me parecería más creíble alguien que efectivamente tome posición y tome posición siempre a veces mucho con el gobierno o en contra del gobierno digamos de turno yo aceptaría ver que alguien diga mira yo no tomo no tomo una postura porque podría ser ahora lo que me parece que hay casos donde eso es forzado donde parecía que no, no sea cosa que me peguen con tal y tal no sea cosa que me peguen con tal y tal y a su vez también creo yo esa posición forzada a su vez fuerza la idea de que hay dos grandes posiciones contradictorias a las cuales yo no me sumo y entonces construyen los dos demonios para poder estar en el medio o sea que entonces esa es la crítica que haría yo los que arrancan diciendo yo no estoy ni con un lado ni con el otro y creen que está en un tercer lugar pero que ese tercer lugar es un lugar intermedio cuando en realidad no es otra cosa más que un lugar es un lugar es un lugar que sea para el otro